¡Buenos días, morrillooooos! Estoy viendo ahorita el partido de Barcelona contra Milán Van 0-0 ¡Ahí está! Y esta vez nos texta mi baby Ay, creo que nos junté Sí, me senté en mi celular Pero grabé un pedacito del partido Para que lo viera, pero no pasó nada interesante Mientras estaba grabando Pero... Sí, se lo mandé para que lo viera A ver si le llegó Pero todavía no Me contesta Ahorita le puse para que lo veas un ratito Porque creo que está en su lunch ahorita Entonces sí tiene tiempo para verlo Y hacerme text y así Y ahí se vine cereal Y ahí está el vlog Y ahorita me voy a poner a hacer ejercicio Como ayer no hice el video que les dije que iba a hacer Tal vez lo hago hoy Sí, entonces voy a hacer eso rapidito Para tener tiempo para hacer el video Para que no se me vaya a ir la luz Que ahorita hay muy buena luz Entonces tengo que aprovechar Uuuuh! Terminé este ejercicio Y me dan las piernas Pero sí, este... Van 0-0 todavía Y ahorita está el medio tiempo Y... Sí, quiero que gane Barcelona Pero... Pero todavía no Tenemos que esperar A ver si Messi mete un golazo Como siempre Que... Ay, mi baby Dice que quiere que lo sorprenda para... Para... Lo que voy a hacer de comer Pero no sé que... Que hacer de comer A ver si hay... Espinacas O ya empezó A ver si hay espinacas Para hacer pollo con espinacas Pero si no hay espinacas No sé que voy a hacer Para sorprenderlo Pero a ver si... Si me fija a ver recetas A ver si... Hay en la cocina lo que necesito Y sí... Espero sorprenderlo Pero sí... Me voy a poner a... Limpiar... Me voy a bañar Y... Sí... A seguir con... Con los planes que tenía para hoy Hoy grabé un video... Para mi canal Ya ven que... Pues sí les dije Me olvidé lo que les había dicho Pero sí... Lo grabé hoy Por eso es que estoy un poquito más maquillada Que lo normal Y también limpie Y me pinté las uñas Y me metí a bañar Y ya se me despostillaron No sé por qué nunca me duran a mí las... Pinturas de uñas en las uñas Siempre se me están... Este... Ajá... Ya saben... Ya saben lo que pasa con... Con las pinturas de uñas Ahorita voy a terminar de limpiar Y tengo mucha hambre Pero... Y tengo que... Este... Buscar recetas Para ver qué le voy a hacer hoy a Pelón Porque ya me di cuenta que no hay espinacas Entonces no puedo hacer lo que tenía planeado Entonces tengo que encontrar otra cosa Si no... Pues sorry... Pero no lo voy a poder... Este... Sorprender con mi comida Tal vez... Lo que estoy pensando que voy a hacer... De seguro... Es pollo en barbecue Pero... Quién sabe... A ver si... Si encuentro otra cosita Ya me iba a poner a editar mi vida Pero... Está tardando mucho eso Entonces... Ya tengo que hacer de comer Porque Pelón... Está saliendo ahorita... Cuatro y media... Y... Sí... Entonces voy a hacer... El pollo en barbecue... Con arroz... Y... Tardos chicharros... ¿Si combina eso? Quién sabe... ¿Cómo saben cuando lo combina o no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya viene el trabajo Mi baby... Me hizo tilapia... ¿Cómo se dice esto? Empanizado Empanizado... Sí, es cierto... Con chicharros... Y arroz blanco con... Soya... Con... Me hizo el tex... Me dijo... ¿Qué quieres de comer? Le dije... Algo diferente... Algo... Nuevo... Le dije... Surprise... Una sorpresa... Mira lo que me hizo... Tilapia... No, es que nos falló con el limón... Ya sé... No encontré limón por ninguna parte... Que nos acabamos... Oh... Con el ceviche... Ah... Me hizo mi mamá... Sí, es cierto... Pero está buenísimo, eh... No... 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 Fed Universidad... No... Mi baby se fue a correr... Oh... No... Está bien loco... Y yo estoy editando... Mi video... Del que grabe hoy... Y vimos un... Este... Documentario... Documentario... Creo que ahí se dice, documentary De una escuela en Tennessee que juega fútbol Del equipo de fútbol pues, no de soccer, de fútbol americano Y si, tu sabes, tu sabes, meh Yo le dije que no quería ver de deportes y el puso de deportes y yo, ok Ni modo, me tendré que aguantar, para la próxima yo voy a poner una de belleza para que se la quite No es cierto, no sé que era morrido esta Pero sí, voy a tratar de subir mi video mañana, o sea que hoy para ustedes Y si no está, es porque no pude Que chapano Me tuve que pintar las uñas otra vez Me quité todo, toda la pinta uñas y me la puse otra vez Pero nada, me puse una capa Y más ahorradito me voy a poner otra capa Ya hizo el risio pelón de afuera en el frichazo La verdad que estoy muy nerviosa de él por ser tan fuerte y por hacer eso ya afuera en el frio Porque si yo lo hubiera hecho, la verdad, nada más subía todo afuera por como un minuto Pero después, nada mejor no y no, porque hace mucho frío Me hubiera metido Y estoy tomando su licuado de... Que no tiene plátanos porque mi baby no quiso ir a hacer plátanos Oh, ¿tú fuiste? Sí, fui corriendo No, no fuiste Ya terminé de hacer ejercicio, siente bien, me siento bien relajado ¿Sí? Y me siento bien fuerte pues Ay, el mamacho Ey, 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 ey Voy a verte leer, ahorita vengo Y como pueden ver, también va a comer ahí algo Mi gordito Hay que alimentarnos pues Claro que sí, baby, tú come Tenerle la trenza a la Mónica, please Sí De todas las noches No, ya casi no Ya casi no Mónica Como si no la pudiera ver ahí, amante de su ojo, baby Es que mañana se quiere llevar su pelo chino Y él no le gusta enchinárselo con la enchinadora, ni plancha, ni nada Entonces se lo enchina a la noche Digo, se lo trenza a la noche No es que en la mañana se lo quita la trenza y ya le queda chinito Cuando se te quema tu pelo Cuando se te quema el pelo, pero sí se lo pintan Entonces, ¿quién la entiende? Yo no Yo no Chimorrilla Pijamas, chiquis, nice, eh De albota Un poquito con pintura de uñas, pero... Pero ahí anda Pero bien guapa Está chiquita ¿Qué? ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡Ve! ¡Eres no se ha limpado así! ¡Oh be! ¡Cuenta las cabellitas! ¡Ah! Pues qué es ¡Oh be! ¿No me jales hasta allá? ¡Ya te estoy jalando! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tadá! ¡Tadá! ¡Me pegué en el boca para tu ténis! ¡Me lo sentí! ¡No! ¡No te has de cara! ¡No te has de cara! ¿Dale? ¡No te has de cara! ¡Ahhh! ¡Para que no me desafoques! Ok ¡Ahhh! ¡Tos, tres! ¡Estoy levantando! ¡No, no, no! ¡Bájate! ¡Jajajaja! ¡Me escupiste en la cara! ¡Me escupiste en la cara, puchino! ¡Qué malo! ¿Estás bien? Sí, dije que ahorita me descalabra en la cama Ok, ya usamos todas las energías que nos quedaban Y ya vamos a dormir ¿Alguien está botasando? De la siguiente vez yo me despido Buenas noches morrillos, que salgan con los angelitos Que hoy todos cuiden mucho, ustedes también te cuiden mucho Muchas gracias por este video ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Nada, es la idea con la así Con la así así ¿Qué? Que pasa en el pie, ¿no? Por ahí No, pues no, a ver ¿Cómo que pues no? No pudiste, baby, no puedo creer Pero sí, como estaba diciendo, muchísimas gracias por este video Los queremos mucho, 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 mucho Y nos vemos mañana morrillos ¡Bye! ¡No! Buenas noches amigos, nos vemos mañana como siempre Ya saben que nos queremos un chingo Y muchas gracias por todo Buenas noches Bye morrillos ¡Woo!